mis santos hermanos Dios me le bendiga el habla señor y hermanos Carlos Alberto Rosario Durán y espero en esta hermosa mañana, gloria al señor para siempre, compartir un texto bíblico de la palabra, a todo aquel que me pueda ver por esta vía, gloria al señor, yo le exhorto que se suscriba a este mi canal y me siga, gloria a Dios para siempre, para que pueda ver todas las predicaciones que siempre subimos en las calles, gloria al señor para siempre, y vamos a estar compartiendo este texto bíblico, gloria a Dios para siempre, mi alma adora a Dios, porque estamos ya más que definidos con esta verdad con esta santidad, gloria al señor para siempre, vamos a estar hablando de Job 30.18 gloria al señor para siempre, aleluya dice la palabra de Dios, bajo la comunión del Padre, dijo el Espíritu Santo amén, y dice así la violencia deforma mi vestidura y me ciña con el cuello de mi túnica, escucho corruptos, apótatas, mundanos el botón es hasta el cuello y la manga hasta la muñeca tú me puedes entender corruptos, apótatas ya que hay muchos corruptos que no se han devuelto de su malo camino y entonces esto hay que denunciarlo a los públicos y que el mundo sepa cuáles son los santos y cuáles son los mundanos o sea, dándote a entender mi alma adora a Dios donde dice en Job 30.18 aleluya la violencia deforma mi vestidura y me ciña con el cuello de mi túnica o sea, que el botón es hasta ahí gloria al señor aleluya mi alma adora a Cristo porque dice la palabra de Dios en Hebreo capítulo 12 seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al señor entonces estos corruptos estos cerdos estos perros de de mundanos de estos mundanos que profesan de que tenés amor pero no viven la santidad gloria al señor porque la santidad gloria a Dios es mi alma adora a Dios completa desde la cabeza hasta los pies no a media gloria al señor aleluya porque hay gente que están viviendo una santidad a media y esto no es a media porque en la Biblia no me habla que Jesús vivió la santidad a media entonces a ti corrupto apóta tan mundano que me está escuchando que me va a escuchar escucha la voz de Dios y devuélvete de tu malo camino ya que estamos viviendo los últimos tiempos y la iglesia tiene que santificarse porque Cristo no viene a buscar una iglesia mundana corrupta como hay mucha iglesia que usted aleluya mira para adentro y lo que parecen es centro cervecero o centro postíbulo gloria al señor porque cuando usted ve aleluya esa iglesia discoteca aleluya con luces con bombillitos aleluya mi alma adora a Dios y con cuantas cosas del mundo mi alma adora a Dios aleluya porque la Biblia establece santo es el cordero que no ame al mundo ni lo que está en el mundo porque que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios así que corrupto mundano apótata devuélvete de tu malo camino a ti cristiano que me escucha entre comillas que está disfrazado aleluya mi alma adora a Dios y está haciendo una pantalla de que está guardando la santidad haciendo aparataje donde verdaderamente lo que tú estás predicando no lo estás viviendo corrupto mundano devuélvete de tu malo camino ya que en primera de tesalonicense 523 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser cuerpo alma y espíritu se han guardado para la vida del Señor o sea que Dios no viene a buscar una iglesia mundana corrupta apótata sino una iglesia santa o sea que un santo debe de estar con un santo y un mundano con un mundano cada uno gloria a Dios aleluya santos y corderos tiene que estar aleluya mi alma adora a Dios con su categoría gloria a Dios si usted es mundano usted tiene que estar con su con su grupo y si usted es santo tiene que estar con los santos porque los los santos no podemos estar ligados con los mundanos ni con los corruptos ni con los apótatas así que devuélvete de tu malo camino y aprovecha que la venida de Cristo está a la puerta y Cristo viene a buscar una iglesia que se haya guardado irreprensible en santidad Dios te bendiga y Dios te guarde